Son aproximadamente unas 400 a las familias que viven en el sector, que es además el límite entre las comunas de Villa Alegre y San Javier. Es San Manuel, donde los vecinos celebraron un nuevo logro, con la inauguración de la oficina de la APR que atiende el agua potable y el alcantarillado de Pataguas y San Manuel. Estamos trabajando por el bien común. Solamente nos divide una línea entre las dos comunas acá y en este sector tan querido como es San Manuel y Pataguas, en un beneficio común como es inaugurar la invitación que nos ha hecho la directiva, don Jorge, encabezando lo que es el APR de acá, de San Manuel, en donde tienen su oficina con recursos propios. Aquí hay un esfuerzo mancomunado de vecinas de ambas comunas y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente seguir colaborándoles como municipio. Servicio sanitario que en la práctica atiende a dos comunas y que es un nuevo paso para estas dos comunidades rurales, las que con esto registran un avance para sus sectores. Para tener mejores condiciones de vida, asegurándoles una tranquilidad y aportando nuestra experiencia y parte de nuestros recursos para poder ellos sigan adelante. Así que contentísimo de la invitación. Creo que esta es la forma que debemos hacer los municipios que tenemos vecinos y esta es la situación y el resultado. Así que espero que esto continuemos. Sabemos que entre ambas comunidades vamos a seguir trabajando por el bien común. Si bien esta es una gestión de privados, el poder inaugurar ahora un recinto destinado a la parte administrativa de la APR es un logro importante, por lo que fueron acompañados por autoridades de ambos municipios en la ceremonia de inauguración. Este es un sueño anhelado por muchos años de poder inaugurar esta gran oficina donde nosotros podremos atender a las autoridades que los visitan periódicamente. Y es un sueño que hoy quisimos invitarlos a las autoridades, poder juntar las dos municipalidades, los consejos municipales y los alcaldes, que no es nada fácil reunirlos porque son autoridades ocupadas. Logro importante para dos comunidades rurales las que con la creación del APR han visto mejoradas las condiciones sanitarias. Y aquí poder que los acompañaran todos ustedes a cumplir este sueño de poder comprar este terreno, lo cerramos, construimos la oficina con mucho esfuerzo debido a que los costos de las aguas servidas son muy altos. Pero pese a eso, con la ayuda de los alcaldes, hemos podido lograr este sueño. Y hoy día y nuestra directiva estamos muy contentos de tenerlo a todos presentes. Momentos de alegría que unió a dos comunas para ser parte de un nuevo logro de ambos sectores, las nuevas oficinas de su APR.